Buenos días, sí, nosotros dimos inicio el día 12 de ahora de marzo, pero habíamos ya comenzado con las inscripciones a partir de febrero. Igualmente tenemos las inscripciones abiertas durante todo el año, así que bueno, cualquiera que tenga ganas de aprender o quiera sumarse al profesorado de danza, están invitados, estamos de 15 a 21 horas en la Escuela de Arte. Bueno, y recordamos este profesorado, la duración, ¿no? Sí, la duración es de 5 años, es de primer ciclo, segundo, tercero, perfeccionamiento y profesorado. Bueno, y también resaltar el trabajo que realizás con todo tu equipo, ayer por ejemplo, estuvieron en el Café Concert, siempre se destacan, ¿cuáles son las impresiones que tienen los jóvenes que siempre te acompañan? Y mirá, mucho no lo hablamos con ellos porque ellos llegan a la clase y bueno, es arrancar con la clase y lo que sí vemos es que siempre vuelven, así que todos los años los tenemos y están ahí firmes con la escuela, así que se ve que les gusta y bueno, y se sienten cómodos, ¿no? Bueno, entonces recordamos, invitamos a que se sumen, a que se inscriban días y horarios. De lunes a viernes, en la Escuela de Arte, Sarmiento 270, de 15 a 21 horas. Bueno, muchas gracias y todos los éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre acá apoyándonos, ¿no? Porque venir a hacer una nota es una manera de apoyarnos, así que muchísimas gracias. A vos.